Les damos la bienvenida a todas y a todos a esta audiencia. Es la audiencia que lleva por nombre Derechos de las Personas con VIH y el SIDA en la República Dominicana. Es una audiencia que ha sido solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Les damos la más cordial bienvenida a los peticionarios, pero también a los representantes del Estado. Ya tendrán oportunidad de presentarse cada uno cuando hagan sus presentaciones. Me acompañan esta mañana a mi izquierda la comisionada Flavia Piovesán. Flavia tiene entre varias de sus responsabilidades ser relatora para las personas LGTBI. Me acompaña también a la derecha el comisionado Luis Ernesto Vargas. El comisionado Vargas es relator para República Dominicana. También dentro de una gran cartera. Su presencia aquí es muy importante por el país con el cual estamos trabajando esta mañana. También está con nosotros la doctora Soledad García Muñoz. Ella es relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y también con nosotros está la señora María Claudia Apulido. Es la secretaria ejecutiva adjunta. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández. Presido esta reunión en mi carácter de primer vicepresidente de la comisión. Y antes de empezar quisiera yo explicarles cuál es la mecánica de las audiencias. Vamos a dar 15 minutos a la sociedad civil para que haga su primera presentación. Posteriormente el Estado tendrá 15 minutos para hacer su réplica. Le daremos la palabra luego hasta por 15 minutos a los miembros de este podio. Y luego para comentarios últimos tendrá siete minutos la sociedad civil y siete minutos el Estado para finalmente cerrar en un minuto con comentarios finales por esta mesa. Les voy a rogar su comprensión cuando vayamos sacando estas banderitas, que son las que nos indican el tiempo del que disponemos. Y de antemano les agradezco mucho su consideración al tiempo. Nos va a permitir hacer el mejor uso posible de la hora con la que contamos. Sin más, tiene la palabra hasta por 15 minutos la sociedad civil. Muy buenos días, honorable presidente, señores comisionados y representantes del Estado Dominicano. No podemos iniciar este conversatorio, como diría yo, o esta audiencia, sin antes agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el haber acogido nuestra petición. Hoy más que nunca era necesaria realmente nuestra participación aquí. Nuestra denuncia en relación a los actos de discriminación y violación a los derechos humanos de las personas con VIH y SIDA en República Dominicana, cometidas por funcionarios del gobierno a través de la Dirección General de Migración, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas, el personal de salud en varios centros de servicio de atención integral, el desconocimiento de los miembros del Ministerio Público sobre la ley de VIH y el SIDA, así como también de la misma manera, afecta esta práctica discriminatoria a los derechos de las y los ciudadanos dominicanos, así como de los extranjeros que deciden residir en la República Dominicana. El propósito de esta audiencia temática estará enfocado en tres puntos fundamentales. Primero, las personas con VIH, la población LGBT y la discriminación asociada al VIH, y por último, no menos importante, las personas migrantes y la discriminación por tener VIH. El contexto de la discriminación por VIH en República Dominicana. La discriminación es un mal endémico y sistémico en la República Dominicana. Las personas con VIH sufren el estigma y la discriminación desde diversas instituciones públicas y privadas. En los últimos años, hemos venido presenciando cómo se ha estado estructurando la discriminación hacia las personas con VIH. Esto porque en instituciones públicas se someten a la realización de pruebas de VIH a personas que optan por un puesto de trabajo o la búsqueda de un servicio. Tal es el caso de instituciones gubernamentales como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las cuales, para dar ingreso a una persona que desea enlistarse en uno de esos cuerpos castrense, debe ser sometida a un examen médico en donde se incluye la prueba de VIH. De igual modo, lo hace la Dirección General de Migración, la cual rechaza las solicitudes de residencia de aquellos extranjeros con la condición de VIH. La falta de acceso que enfrenta esta población a sus derechos incluye aspectos tan básicos como el derecho a la salud y el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia se ve con frecuencia influenciado y o condonado por las autoridades, las cuales en principio son las pertinentes para defender los derechos de las y los ciudadanos sin distinción alguna, tal y como lo establece nuestra Constitución, la cual habla precisamente de igualdad y de no discriminación. Y otra de las poblaciones, como dije, que es muy afectada es la población LGBT, la cual se asocia al VIH. Para esa parte, mi compañero Cristian King estará hablando. Buenos días. En el país existe la errónea idea que todas las personas pertenecientes al grupo LGBT poseen VIH, por lo que el personal de salud, médicos y enfermeras, en algunos casos, se rehúsan a asistirle, lo que quiere decir que se les niega también el derecho a la salud a las personas de la comunidad LGBT, por estigma y discriminación, tanto por su orientación sensual como por su identidad de género y la vulneración al VIH. Las mujeres transgénero necesitan someterse a chequeos médicos para lidiar con todo lo que ser una mujer implica. Y cuando van a hacerlo, es un gran reto para ella, porque los médicos dominicanos no se encuentran sensibilizados al respecto y además no cuentan con las herramientas. Preparación adecuada para atender las necesidades específicas de sus casos. En especial, las mujeres transgénero con VIH, que se realizan procesos quirúrgicos para feminizar su cuerpo. Y en especial, esta población que tiene, pues, un autoestima maltratado por el estigma y la discriminación, y sumado a esto, pues, ser VIH positivas, caen en lo que es el uso de sustancias psicoactivas, entiéndase drogas. Estas dos condiciones de salud no tienen respuestas en materia de salud que debe suplir el Estado para esta población. A esto se le agrava, pues, que una persona con la condición del VIH, pues, tiene su salud vulnerada. Entonces, el uso de sustancias psicoactivas, así como de aceites y silicona, pues, pone en peligro su vida. En especial, tenemos muchas mujeres transgénero que han acudido a los servicios de salud demandando, pues, respuesta a esta problemática. Hoy son víctimas de las consecuencias del uso de sustancias químicas en su cuerpo, como aceite y silicona, y, pues, los servicios de salud no tienen respuestas a esta situación. Asimismo, ocurre con los casos de hombres trans. Organizaciones de la sociedad civil han documentado casos de humillaciones por parte del personal médico y la falta de conocimiento de cómo brindarles atención. En la República Dominicana, la prevalencia de VIH es de 0.8%. Se considera una epidemia concentrada. No obstante, entre aproximadamente 67.000 dominicanos viviendo con VIH, la epidemia está mucho más concentrada en los grupos socialmente excluidos, tales como migrantes haitianos, transexuales y trabajadoras sexuales. Recientemente, en una encuesta que va a publicar el Consejo Nacional para el VIH-SIDA, la encuesta de comportamiento con vinculación serológica en población trans, vamos a evidenciar que de 18%, que era la prevalencia en personas transgénero, está aumentado a un 27.7%. Y esto porque esta base poblacional no cuenta con los servicios de salud necesarios, servicios psicológicos para poder sobrellevar lo que es ser una persona con una identidad de género que no es aceptada por la sociedad, y al mismo tiempo los servicios hormonales. Y al mismo tiempo, sumado a esto, pues valga la redundancia, pues también servicios de atención por su condición de VIH positiva para reducir daños o para rehabilitarse en el uso de sustancias. Estos servicios están delimitados a hombres y mujeres cisgénero. Por lo tanto, esta población pues queda totalmente desprotegida. Todo esto, conjugado a ser una persona viviendo con VIH, pues pone en mayor peligro la salud de estas personas, sin que el Estado pues tenga una respuesta efectiva al respecto. El tercer caso, que decía que era para mí el más importante de todos, es las personas migrantes y la discriminación por tener VIH. Y digo que es el más importante porque es donde el Estado realmente, yo puedo decir que ha estructuralizado la discriminación. Porque en la Dirección General de Migración, como decía ahorita, rechazan a las personas extranjeras cuando deciden hacer el proceso de residencia. No así le limitan la entrada a República Dominicana como turista, sino cuando decide hacer su proceso migratorio de manera regular. Bajo el argumento de que estas personas están dentro del artículo número 15, número 1, el cual indica que no serán admitidos en el territorio dominicano los extranjeros comprendidos en los siguientes impedimentos. 1. Padecer de una enfermedad infectocontagiosa o transmisible que ponga que por su gravedad pueda significar un riesgo para la salud pública. No obstante, decíamos ahorita que en la República Dominicana, en la actualidad el VIH no representa un peligro para la salud pública. Existen 67.000 personas viviendo con VIH, de los cuales 70% se encuentra bajo antirretrovirales. Y dicho virus se encuentra bajo control. Sin embargo, desde el Estado Dominicano se invierten sumas cuantiosas en compras antirretrovirales. Y el mejor antirretroviral para una persona que tiene VIH es la no discriminación y un trato digno y humano. Sin embargo, ese antirretroviral no tiene ningún costo más que una buena acción. Esta discriminación está creando que las personas con VIH no acudan a solicitar un estatus migratorio regular, fomentando así la irregularidad migratoria, la exclusión social y el libre ejercicio y disfrute de sus derechos, pues le limita a que aún estando pagando impuestos y aportando al crecimiento y desarrollo del país, no puedan acceder a los servicios básicos por temor a una posible deportación, viéndose limitada la posibilidad de que puedan hacer apertura de una cuenta bancaria, tener un trabajo que le permita cotizar en el Sistema Nacional de Salud, o tener un retiro digno cuando ya no puedan trabajar. Voy a presentar varios casos, lógico, haciendo omisión y garantizando la confidencialidad de los casos. Nosotros tenemos varios casos documentados de esta discriminación. Señores, no es cuestión de que no estamos inventando. Este es el certificado que le entrega la Dirección General de Migración a una persona cuando se somete a un proceso de migración. Luego de pagar el aproximado de 1.500 dólares que cuesta hacer la residencia, se entregan un certificado donde dice su solicitud ha sido rechazada por resultar positivo al VIH. Cuando la ley de nosotros establece el derecho a la confidencialidad y la no discriminación, desde el Estado se discrimina, se viola la propia ley que debe cumplir el Estado. Y es el caso más reciente que tenemos, hoja timbrada, y ando con ella aquí porque tengo que hacer un recurso más de lo tanto que han rechazado. Timbrado, en nombre del Estado dominicano, se discrimina una persona por tener simplemente la condición de VIH. Y hoy en República Dominicana yo tengo una familia de españoles que ella tiene 15 años con VIH. Hace 10 años que se casó con esa persona. Él no tiene VIH. Tienen un niño de 4 años. Él no tiene VIH, el niño. Sin embargo, el Estado me dice que esa pareja puede poner en riesgo la salud pública cuando ella no ha puesto en riesgo la salud de su hijo ni de su esposo con la que convive todos los días. ¿Cómo justifica que sí puede poner en riesgo la salud pública cuando ellos tienen casi 3 años viviendo en República Dominicana? Y todos los casos que tenemos, el caso que menos años tienen, tiene 2 años viviendo en República Dominicana, aportando con empresas constituidas en República Dominicana. ¿Por qué no pedirle una prueba de VIH cuando se va a constituir una empresa? Los demás argumentos los podremos hacer después. Concluye, Cristian. Sí, entonces, nuestras peticiones, honorables señores comisionados, en virtud de lo anteriormente expuesto, los representantes tenemos a bien solicitarles por vuestra intervención, intermediación a las autoridades del ilustre Estado de la República Dominicana las peticiones siguientes. En primer lugar, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos proceda cuanto antes a realizar una visita in loco a República Dominicana para verificar el alcance de las denuncias y puedan verificar el impacto que tiene la discriminación hacia las personas con VIH y SIDA en cuanto a sus derechos humanos, pero de manera fundamental en los derechos económicos, sociales y culturales, el desarrollo de la personalidad, la incorporación a la vida productiva y el desmedro de su dignidad. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda del despliegue de campañas dirigidas por el Ministerio de Salud, donde se informe sobre la terminología y conceptos básicos que involucran las personas con VIH para romper con los estereotipos y los estigmas sociales. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda a crear e implementar el protocolo de atención que dé respuestas a las necesidades de salud de la población LGBT. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda a través del Ministro de Salud Pública a socializar una ordenanza o resolución donde establezca que el VIH en la República Dominicana no es una enfermedad que pone en peligro la salud pública. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda a realizar una evaluación al reglamento de aplicación de la ley 285.04 para que se actualice el accionar en relación a las personas con VIH que de continuar en esta práctica discriminatoria la Dirección General de Migración publique dentro de los requisitos para obtener las residencias que las personas con VIH no aplican a este proceso tan costoso y difícil. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda a través del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA con avisidas a realizar capacitaciones a funcionarios de la Dirección General de Migración la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sobre Discriminación y la forma de transmisión del VIH. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda a la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo nacional de observaciones y acompañamiento en la lucha contra la discriminación por cualquier condición para de manera muy específica por tener VIH o SIDA en la República Dominicana que oriente al Estado a través de las autoridades competentes para que proceda a investigar cada uno de los hechos de discriminación que se registran en las instituciones públicas. Que una vez investigados y comprobados los hechos aquí referidos perdón que el ilustre Estado haga un acto de reconocimiento público como una medida positiva a enseñar de desacuerdo con este tipo de comportamiento discriminatorio. Que el ilustre Estado de la República Dominicana proceda a impulsar la Ley General de Igualdad y No Discriminación para la cual se realizó un anteproyecto de ley encontrándose en estos momentos desde el año 2016 en la Presidencia de la República para ser enviado al Congreso Nacional para su aprobación. Este permitirá sancionar la discriminación realizada por los funcionarios públicos y entes privados sin importar el motivo. Que el ilustre Estado de la República Dominicana a través de sus órganos competentes adopte sin dilación regímenes de consecuencias penal, moral y patrimonial en contra de las violaciones de los derechos humanos de las personas con VIH y que desde la Dirección General de Migración haya una amnistía para los casos que fueron rechazados solo por tener VIH como forma de desarcirles en parte los daños que le han causado. Por último, solicitar y alentar al ilustre Estado de la República Dominicana para que proceda en conformidad con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos a la creación de mecanismos efectivos para dar cumplimiento e implementar las decisiones provenientes de los órganos de derechos humanos, respetar los compromisos asumidos en políticas de no discriminación y promoción de los derechos de las personas con VIH y SIDA en el territorio dominicano. Y hasta aquí, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le damos la palabra ahora a la representación del Estado. Honorable Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionado para esta audiencia, doctor Joel Hernández García, de los demás comisionados de la Comisión Interamericana presente. Extinguida Organizaciones de la Sociedad Civil. Mi nombre es Félix García Taveras, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Jamaica, designado para representar el Estado Dominicano ante esta importante audiencia pública. Me acompaña el ministro consejero Fernando Chávez, de la Embajada de la República Dominicana en Jamaica. La República Dominicana ha dicho presente a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud del Observatorio de los Derechos Humanos para Grupos Vulneralizados, el Observatorio de Derechos Humanos para Personas Trans, el Centro de Orientación y Investigación Integral y Trans Siempre Amigas, en la que se conoce el reclamo de estas distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y con SIDA a quienes le manifestamos que hemos tomado atenta nota de lo que han planteado. En ese sentido, quisiéramos continuar informando a los honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos y a todos los presentes en esta audiencia que el Estado Dominicano trabaja constantemente en la elaboración de políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía. Para la República Dominicana es de vital importancia asegurar a las personas que viven con VIH o con SIDA el pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso a la educación, al trabajo, a la atención de la salud, a los servicios sociales, a la prevención, a la información y la protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad de su estado serológico al VIH, entre otros. Reconociendo la relevancia que representa el respeto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o con SIDA, en el mes de mayo del 2011 el Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó la ley de VIH y SIDA de la República Dominicana número 135-11. Dicha ley crea el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA con Avisida como autoridad de carácter estratégico con personalidad jurídica propia, multidisciplinaria y colegiada que conduce y coordina la respuesta nacional al VIH y al SIDA. Además de las acciones que ha venido implementando el Consejo Nacional del VIH y el SIDA con Avisida a lo largo de los últimos años o el último sistenio en coordinación con los distintos actores vinculados a la respuesta nacional que colocan la protección y defensa de los derechos humanos como eje estratégico principal ya no de manera transversal. Se han agregado otras de acuerdo al contexto social actual como capacitaciones a nivel nacional con el fin de readecuar a los medios nacionales en el tema de la discriminación llamando su atención sobre el lenguaje peyorativo y discriminatorio que se venía verificando en la prensa nacional por desconocimiento de la temática tanto de estigma discriminación como de derechos humanos en general y grupos vulnerables exhortándoles al uso del lenguaje incluyente como cimiento sean la igualdad y el respeto. Este trabajo se refleja en la red de atención integral distribuidos en todo el territorio nacional en el marco del programa nacional de atención integral adscrito al ministerio de salud pública. La atención integral en salud desarrolla un servicio enfocado a ofrecer atención oportuna y continua a las personas viviendo con VIH y o SIDA e incluye un conjunto de acciones necesarias para la promoción prevención diagnóstico precoz del VIH y asistencia rehabilitación física psicológica a las personas que han contraído la infección facilitando su integración plena a la sociedad. La respuesta nacional al VIH y al SIDA cuenta con una red de servicios de ITS VIH y SIDA organizada en consonancia con el esquema de organización regional del Ministerio de Salud Pública la cual cuenta con 197 centros de realización de pruebas voluntarias para la detención de anticuerpos al VIH 19 bancos de sangre un laboratorio para pruebas especiales 73 servicios de atención integral distribuidas en todo el territorio nacional a fin de hacer viable el acceso oportuno 133 servicios que apoyan el programa nacional de atención integral y 793 centros para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual el consejo nacional para el VIH y el SIDA con avicida desarrolla un plan para el aumento progresivo del número de personas que reciben tratamiento antirretroviral siendo reconocido el país como modelo en la atención al VIH en la región logrando en el año 2007 una disminución en la incidencia del VIH de 4.060.000 a 2.229 nuevas infecciones se estima que en República Dominicana viven más de 67.000 personas con VIH y que casi 57.000 aproximadamente el 85% conocen su estado serológico ingresando a la atención integral en los 73 servicios diseminados en la geografía nacional lo que nos permite acercar más los servicios a las personas en sus comunidades hemos realizado coordinaciones intersectoriales con los programas de protección social beneficiando con la tarjeta de solidaridad cerca de 10.500 personas con VIH y con una proyección para el 2019 de 6.000 nuevos hogares que se insertarán a este importante programa más de 22.000 pacientes están asegurados a través del régimen subsidiado del seguro nacional SENASA impactando en la mejoría de la calidad de vida de este segmento poblacional y de sus familiares vinculado a las metas presidenciales enmarcada en la estrategia nacional de desarrollo 2010 2030 acciones de VIH que favorecen a las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a los servicios de salud con lo que se ha contribuido al indicador número 3.8.2 es la A.8 de los objetivos de desarrollo sostenible número de personas con seguro de salud o cobertura de un sistema de salud pública para cada mil personas habitantes perdón igualmente a través del programa progresando con solidaridad que coordina la vicepresidenta de la república doctora Margarita Cedeño de Fernández hoy se benefician 10.483 personas viviendo con VIH es de resaltar que si bien en el país aún queda camino por recorrer para eliminar el estigma y discriminación contra el PBBS y otras poblaciones clave desde el año 1993 cuando se aprobó la legislación especial en materia del VIH y SIDA la ley número 5593 con el hito que marcó la ley del VIH y SIDA número 13511 del año 2011 hasta la fecha actual es indudable que hemos avanzado significativamente y se han implementado de manera sostenida y progresiva acciones para el logro de tal objetivo acciones e iniciativas para eliminar el estigma y la discriminación con este objetivo de contar con información precisa que permita articular intervenciones programáticas que ofrezcan una respuesta más contundente a las múltiples dinámicas del VIH y el SIDA que como es consabido se concentra en las poblaciones clave tales como las personas gays bisexuales trans hombres que tienen sexo con hombres trabajadores sexuales usuarias de drogas personas que viven con VIH se han realizado las siguientes actividades y estudios y encuestas celebración del primer diálogo sobre el VIH y el derecho en el mes de junio del 2013 creación del observatorio de derechos humanos para grupos vulnerabilizados a través del centro de orientación y investigación integral con apoyo del Conevisida como el tiempo es corto quisiéramos concluir que actualmente se encuentran en curso gestiones logísticas para celebrar un encuentro con la coordinación del Ministerio de Salud Pública el Consejo Nacional para el VIH y SIDA y el apoyo de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUDED y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA o NUSIDA en el mes de junio de 2009 se celebrará con el objetivo del mismo el objetivo del mismo es socializar y presentar la situación del tema de migración y VIH en la República Dominicana y tomar decisiones y actores a los actores clave para iniciar una mesa técnica de trabajo de respuesta a las restricciones que exhibe el país queremos informar a las distinguidas organizaciones presentes que el Estado Dominicano está en plena disposición de dialogar y sus autoridades tendrán sus puertas abiertas para recibirlos en el momento que ustedes lo consideren una ocasión que pudiera ser oportuna sería en el marco de la mesa de trabajo que coordina el Estado Dominicano por mandato de la CDH en la que la sociedad civil es parte y que será se llevará a cabo próximamente en los próximos días en Santo Domingo y estarán todas las autoridades correspondientes muchas gracias quedamos pendientes muchas gracias muchas gracias embajador por su presentación y por el manejo impecable del tiempo quiero en primer lugar dar la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas en su calidad de relator para República Dominicana muchas gracias presidente y bienvenidos miembros de la sociedad civil y representantes del ilustre Estado de República Dominicana que me honra me honro en ser el relator de país veo de todas maneras información distante entre las partes iba a preguntar inicialmente lo relativo a cifras pero el ministro García ha sido me parece muy enfático en suministrarlas estamos hablando entonces de 67 mil personas afectadas respecto de las cuales entendí doctor Félix que había 57 mil atendidas quisiera saber más o menos qué ocurre con las restantes y en segundo lugar me agradaría saber con respecto a casos tan puntuales como las que ha descrito la sociedad civil el relativo a esta familia española respecto de la cual también ha habido como una discriminación clara enfática la que se ha visto un rechazo de la situación de esta de esta persona que lleva allí viviendo tres años qué ha ocurrido cómo se ha tratado el caso si realmente se conoce o no se conoce e igual con el que nos traen respecto del cual ha habido una discriminación por el hecho de haber resultado cero positivo entonces nos agradaría muchísimo saber si ustedes tienen conocimiento del asunto yo me imagino que de este último particularmente si lo tienen las razones por las cuales se dio esta discriminación pues ya sabiendo de que si ustedes tienen una ley que ha entronizado en el sistema de salud todo lo correspondiente al tratamiento de esta enfermedad del VIH pues también debe haber mucho programa de difusión tendiente a aclararle a la sociedad que las formas de transmisión no pueden ser distintas a la del contagio sexual o de pronto por transfusiones de sangre etcétera pero que que no le teman de manera como tan tan clara tan definida a las personas que estén afectadas por cuanto no existen otras formas de contagio entonces si esto es así si a estas alturas tenemos bien claro esta situación por qué razón se discriminaría a una persona a efecto de negarle el acceso a la función pública a un cargo por el hecho de haber resultado ser positivo entonces en ese sentido si nos agradaría muchísimo que nos dieran respuesta a eso y de todas maneras si con el ofrecimiento que acaba de hacer el señor ministro plenipotenciario que realmente si corresponde al pacto que nosotros hicimos con respecto a la mesa de trabajo sin mantener el diálogo que fue eso lo que finalmente acordamos a efecto de que la sociedad civil siempre tuviera un puente de comunicación directa con el gobierno y podemos perfectamente dar fe en la comisión que el estado dominicano ha honrado ha honrado esta palabra ha honrado este compromiso y por esa circunstancia por supuesto que si nos agradaría que así se mantuviera yo quisiera que en ese sentido si la sociedad civil nos dijera si es que se han roto los los puentes de comunicación que nosotros dejamos allí establecidos y de todas formas nosotros seguimos ofreciendo ministro nuestra intermediación tanto por vía de asistencia técnica en lo que se pueda aquí nosotros tenemos una relatora especial para derechos económicos sociales culturales y ambientales que ahora supongo intervendrá como la de quien les habla a efecto de que sigamos manteniendo esos puentes de comunicación que la sociedad civil recuerdo mucho se quejaba inicialmente de que no era fácil hasta cuando se dio la intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero que nosotros la dejamos la verdad muy fluida durante el año pasado y me parece que fueron muy fructíferas las reuniones que tuvimos y las mesas de trabajo realizadas tanto en México como en Santo Domingo por esas circunstancias sí nos agradaría primero que nos dijera la sociedad civil si es que repito se han roto las comunicaciones directas con el Estado y segundo que el Estado nos dijera qué ha pasado con estos casos puntuales que ha señalado la sociedad civil que entiendo no es que estén denotando como una política general de rechazo pero que sí hay casos específicos puntuales como los que ustedes han descrito bienvenidos de nuevo gracias comisionado y estoy seguro que la relatora especial querrá hacer uso de la palabra pero antes de hacerlo le vamos a dar la palabra a la comisionada Piovesan muchas gracias buenos días saludos a la sociedad civil saludos al Estado su representación yo tengo una preocupación con la temática también de la igualdad y la prohibición de la discriminación tenía tres puntos aquí para aclaración el primer tiene que ver con el estado de la limitación de la ley general de igualdad y no discriminación porque como plantean los peticionarios la sociedad civil desde 2016 de acuerdo con que fue aquí aclarado el proyecto está en la presidencia de la república y aún no fue encaminado al congreso es un principio la igualdad y no discriminación básico fundante inspirador de toda la arquitectura protetiva de los derechos humanos para el sistema interamericano incluso y los cogens de derecho inderrogable en esta línea también a mí me quedó muy compleja la situación de tener una ley que la comisión saluda la ley sobre VIH y SIDA no de protección y no discriminación y tener al mismo tiempo en el orden jurídico la ley general de migración 285 artículo 15 prohibido el ingreso al país de personas portadoras de enfermedades infecciosas que puedan significar un riesgo a la salud pública o sea a mí me parece que hay una colisión me encantaría saber si hay un debate sobre este artículo específico de la ley de migración o al menos sobre lo que mi querido colega comisionado Vargas puntuaba con mucha precisión cuál es la reacción la respuesta del Estado ante los casos concretos presentados por los representantes de la sociedad civil también el Estado de forma muy clara empezaba a tratar de las campañas de prevención pero el tiempo no fue favorable al fin entonces también si es posible desarrollar un poco el punto de la prevención campañas de educación de sensibilización para combatir estereótipos prejuicios estigmas acerca de VIH y SIDA y también como relatora para los derechos LGBTI también me preocupa el tema de la salud pública porque aquí fueron compartidas preocupaciones sobre sobre todo las personas trans y el trato no adecuado o sea la ausencia de una sensibilización o sea hay ahí un desafío de ajustar y de capacitar y sensibilizar adecuar los servicios y los programas de salud en el campo personal y también de acceso a la salud para combater la discriminación y garantizar el derecho a la salud plena entonces también esta pregunta muchas gracias gracias Flavia relator especial muchas gracias señor vicepresidente buenos días saludos a ambas delegaciones del estado de la sociedad civil junto con agradecer la posibilidad de participar con la comisión en esta audiencia yo quisiera también expresar la preocupación que para el mandato que tengo a cargo en la comisión representa las informaciones recibidas y que se suman a las que también recibimos en otra audiencia anterior más general sobre el derecho a la salud y la seguridad social en República Dominicana que tuvo lugar en Boulder Colorado y es por eso que yo quisiera también que nos puedan suministrar información sobre esta temática enmarcada en el contexto general del sistema de salud de República Dominicana y las preocupaciones que entonces se nos manifestaron junto con ello como ya lo adelantó el querido comisionado Vargas relator de país también quisiera poner a disposición el mandato tanto del Estado como de la sociedad civil de la mesa de trabajo u otras iniciativas o la posibilidad de una visita de trabajo a República Dominicana por supuesto con el ánimo de aportar al diagnóstico y la identificación de las soluciones que se precisan para dar un tratamiento adecuado y con enfoque de derechos que es lo que sin duda tiene que estar al centro de esta discusión de esta problemática y de la situación de la salud en general en República Dominicana como se ha escuchado hoy y comparto plenamente el mayor antirretroviral para una persona o la población que vive con VIH sin duda la no discriminación son sin duda los derechos humanos y en ese sentido pues desde el mandato conviene recordar que hay innumerables estándares ya consolidados en el sistema internacional en el sistema interamericano en esta materia que la obligación de proteger el derecho a la salud de hacerlo accesible de la adaptabilidad etcétera es inmediata para los estados en cuanto al principio de no discriminación y eso es lo que se ha traído a esta audiencia y se han traído también situaciones muy preocupantes por ejemplo la práctica de pruebas de carácter obligatorio que pueden condicionar también el derecho al trabajo de las personas y en ese sentido vale recordar como la propia Organización Mundial de la Salud o NUSIDA han establecido que esas pruebas obligatorias no son válidas no son de recibo más que en casos muy particulares como es la donación de sangre la generación de trasplantes la realización de trasplantes que se suponen un acto de fiscalización ¿verdad? sin embargo las pruebas que puedan tener una repercusión en la vida la intimidad la confidencialidad de las personas el propio tratamiento no son de recibo lo quiero recordar y junto con eso para finalizar aunque habría mucha tela que cortar en esta audiencia quisiera hacer al Estado una pregunta sobre esta tarjeta solidaria que han referido y este programa Repensando con Solidaridad que ciertamente resultan también del interés si no es ahora pueden enviarnos información complementaria cuando así lo consideren y también a la representación de la sociedad civil si nos pueden suministrar más información de cómo esta situación en concreto además de en el contexto general del derecho a la salud está incidiendo en otros derechos de la población viviendo con VIH especialmente claro de la población migrante gracias 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 relator especial yo no voy a formular más preguntas me parece que mis colegas ya han sido muy claros en presentar los puntos sobre la mesa el tema de los esfuerzos hechos por el Estado para atender a la población con VIH y por otra parte los retos pendientes en materia de no discriminación sin embargo sí quiero resaltar algo muy importante algo que para mí en lo particular es trascendental y es el hecho de tener este espacio el hecho de tener este encuentro y felicitar por una parte a la sociedad civil por haber traído este tema a la mesa pero también felicitar y reconocer la presencia del Estado dominicano a través de su embajador en Kingston y en esa misma línea yo creo que la representación del Estado ha atendido un puente que es continuar este diálogo a través de la mesa de trabajo ya establecida con la CIDH estoy seguro que ese será muy buen espacio para poder avanzar un tema que a todos nos preocupa dicho esto tenemos todavía unos minutos disponibles los vamos a distribuir en dos partes siete minutos para la sociedad civil siete minutos para el Estado tiene usted la palabra bueno no nos presentamos parece por la misma presión mi nombre es Cristian de la organización Transa Transiempre Amigas y el observatorio de derechos humanos de personas trans reiterar pues nuestro agradecimiento a este espacio y también pues el agradecimiento al Estado dominicano por estar aquí y pues escucharnos y crear ese puente que efectivamente vamos a utilizar también quiero destacar que reconocemos los avances en materia de VIH y SIDA que se han tenido en República Dominicana tanto con la ley como con el Consejo Nacional para el VIH y SIDA sin embargo destacar como población LGBT que un estudio sobre estigma y discriminación a poblaciones claves que específicamente realizó el Consejo Nacional para el VIH y SIDA hay datos que llaman poderosamente la atención a esta comunidad y es que de 15 SAIS de 12 provincias del país sale como resultado que el 56% de prestadores de servicios de salud encuestados dice prefiere no brindar servicios a hombres gay u otros hombres que tienen sexo con hombres y el 37% también preferiría no brindar servicios a personas trans eso nos llama poderosamente la atención al mismo tiempo también destacan que no han recibido sensibilización orientación o sea desconocen la realidad de esta población y por ende prefieren no brindar servicios al mismo tiempo pues sumado el estigma y la discriminación que le propician a estas personas o sea de las cuales son víctimas de ahí a que destacamos la necesidad de un protocolo de atención para personas trans y otros LGBT y al mismo tiempo promover información suministrar información para que todas las personas no solamente de los servicios de salud sino todos los servidores del estado conozcan la diversidad humana la diversidad sexual y pues brinden servicios sin ningún tipo de discriminación que esto con la aprobación del anteproyecto de ley general de igualdad y no discriminación pues sería pues como controlar del todo pues el estigma y la discriminación hacia las poblaciones claves porque no solamente es la comunidad LGBT si eres negra pues también la discriminación aumenta sumado a como ya hemos conversado por el tema del VIH que en leyes específicas pues está pues evidenciado no con nombre y apellido pero si como enfermedades pues catastróficas yo tampoco me presenté pero yo lo hice fue porque soy familia de Vargas y para no influenciar mi nombre es Juan Alberto Francisco Vargas aclaré exacto quiero ciertamente como decía Cristian es reconocer la propuesta que hace el estado dominicano esperemos que realmente se pueda concretizar esto porque nosotros no estamos aquí en representación yo estoy en representación de dos espacios que son los solitarios de derechos humanos para grupos vulnerabilizados y el centro de orientación e investigación integral COIN pero en esta ocasión yo no estoy aquí como Juan Alberto yo estoy aquí por los 10 casos que estoy llevando de casos de rechazo a residencia los 10 casos de esos 10 casos yo he sometido 5 y los 5 con recursos de reconsideración que es lo que me pide migración he aportado todo en este caso en específico he aportado del mismo consejo de Conavicida una nota aclaratoria de que no pone en peligro la salud pública desde la Cruz Roja de España un informe médico diciéndome que esa persona no pone en peligro la salud pública su médico de República Dominicana hace un informe también y eso no lo toman en cuenta su psicóloga o sea toda la analítica que se hace el costo que tiene todo y al final nada de eso el Estado Dominicano lo toma en cuenta y simplemente la respuesta es esta señores o sea devuelto porque está dentro de la causal y debe ser rechazado valoro como positivo ciertamente que desde el Estado a través de Conavicida se han hecho muchas jornadas de capacitación a médicos a diferentes actores pero yo valoraría más y lo pedimos dentro de nuestra petición que que esta institución haga jornada de capacitación a estos actores que valoren el tiempo que uno se toma en hacer un recurso en horas buscando información para demostrarle de que no pone en peligro la salud pública y que tú entregues un informe hoy y ya mañana te lo rechacen o sea no se toman el tiempo ni siquiera de leerlo quizás con una simple jornada de capacitación a ese personal pueden decirle que la forma de transmisión del VIH no es por la socialización y quizás entiendan esa parte o sea a lo mejor nosotros todos estamos aquí y no sabemos cuál de nosotros tiene VIH porque no nos hicimos una prueba hoy entonces si yo lo tuviera no lo pongo en peligro a ustedes porque no es por la socialización entonces es lo que nosotros pedimos al Estado que ni siquiera nosotros estamos pidiendo que cambie la ley de migración decía el representante del Estado dominicano que en mayo del 2011 se creó la ley general de igualdad la ley de VIH y SIDA mayo 2011 pero la ley general de migración es del 2014 si hay una contradicción entre la ley se aplica la nueva ley que debe ser entonces la ley de VIH no la de migración pero si ustedes se toman el tiempo fuera de aquí que no nos da hora y revisan la ley de migración en ninguna parte menciona el VIH pero tampoco lo hace el reglamento lo pueden revisar por completo y no aparece la palabra VIH y SIDA simplemente a la interpretación del funcionario que está recibiendo esos casos y a mí pueden tener acceso esos 10 casos 11 con 1 que me llegó anoche estando aquí y dirán quizá estamos defendiendo a los haitianos tengo un solo caso de haitiano y fue ayer todos los casos son de venezolanos españoles mexicanos y brasileños o sea no es una discriminación por color es por lo que llevamos la sangre simplemente más grave aún todavía y tenía también por ahí el tema de ciertamente el Estado quiere hacer una mesa sí perfecto pero nosotros simplemente pedimos una resolución de salud pública que diga que no pone en peligro la salud pública el VIH y sería el argumento válido para nosotros someter los recursos que tenemos porque lo que nos dicen es eso simplemente que pone en peligro la salud pública muchas gracias señora muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la representación del Estado queremos iniciar la respuesta a las diferentes preguntas que se nos han formulado aunque el tiempo no nos ayuda vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos pero podemos lo que no podamos satisfacer se lo vamos a hacer llegar por escrito respecto a un tema importante que se tocó como es el reclamo de para la migración en ese sentido queremos informar que CONAVICIDA ya está en reuniones con la dirección de migración para revisar esos casos a los fines de que si se está cometiendo una si se está cometiendo algo indebido pues el Estado procederá a corregirlo ellos están revisándolo esa es eso es eso es lo que podemos comentarles respecto a ese tema sobre todo o por de todos modos en la mesa de trabajo pueden ampliar y tener más información al respecto que van a participar todos los actores que tienen que ver con esa área sobre la integración al respecto queremos decirle y la discriminación y la discriminación que las organizaciones de personas LGTBI han venido desarrollando con mucho éxito acciones de sensibilización como la caravana de orgullo LGTBI y el festival del cine que promueve desde el arte el respeto de los derechos humanos del colectivo y en el 2016 por primera vez en el país tres candidatos abiertamente LGTBI se presentaron a cargos electivos ninguno de ellos finalmente fue elegido pero la iniciativa la iniciativa se interpretó como parte de la lucha por la igualdad y como una apertura de varios partidos políticos las personas LGTBI también tienen espacios en instituciones del gobierno como las que han trabajado conjuntamente como es el caso del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República quienes trabajan por un mejor acceso al trabajo valga la redundancia la justicia y salud de este colectivo sobre la petición social queremos informarles es que se ha contribuido con la afilación en el régimen subsidiario de seguridad nacional de salud de 22.290 pacientes de los servicios de atención integral incidiendo en la mejoría de la calidad de vida de este segmento poblacional y de sus familiares igualmente a través de programas progresando con solidaridad que coordina la vicepresidenta de nuestra república como les decía en el inicio de mi intervención y hoy reitero se benefician 10.483 personas que viven con VIH hay un porcentaje importante que hacía referencia el doctor Vargas que el estado trabaja constantemente para cumplir la meta de una cobertura del 100% para todos los esa población la ley es cierto que en la presidencia de la república está en estudio la ley general de discriminación y pues esperamos que prontamente puedan los técnicos que trabajan en ella pudieran ya hacer un sometimiento formal al congreso de la república para su aprobación sin embargo esa es una muestra de que el estado dominicano trabaja constantemente en crear políticas públicas que beneficien a ese sector de la población muchas gracias y las demás informaciones que por razones de tiempos no podamos suministrarle se la haremos llegar por escrito a las diferentes instituciones que la han solicitado muchas gracias embajador damos por terminada esta audiencia creo que debemos felicitarnos todos por el manejo muy eficiente del tiempo hemos terminado en la hora que nos hemos propuesto y creo que conclusiones muy claras me gustó mucho esta última parte porque creo que los peticionarios son muy claros al señalar que no quieren no buscan una derogación un cambio de la ley simplemente buscan una aplicación de la ley conforme al principio de igualdad y de no discriminación pero al mismo tiempo me entusiasma ver que hay conversaciones entre el CONAVECIDA y la Dirección General de Migración yo creo que el tema tiene una solución pronta y desde luego los temas de políticas públicas más amplios siempre pueden ser discutidos en espacios entre otros como la mesa de trabajo que tengan la resolución que pidieron ¿qué respuesta podría tener el Estado? que decía que solamente la resolución la resolución la resolución la resolución de salud pública pero que se explique el tema de que el VIH no pone en peligro la salud pública lo dejamos también apuntado para que el Estado lo incluya en su informe y que nos proporcione la información en cuanto sea posible damos por terminada esta audiencia agradecemos una vez más a The University of West Indies por habernos hospedado que tengan buen día feliz regreso a casa